Malo tiempo Yo no quiero que me traigan desastino Y en mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi destino la fatalidad Quien dice una mentira dice dos Y dice si él se inventa mil y se humilló Hay gente que nació para engañar Busca el poder, te engaña a ti, lo engaña a ti Y volverán con voz de Superman Cobrándote interés, librándote del mal Pero a pesar de su publicidad La noche de después la luna brillará ¡Gracias! Malo tiempo Tienen los días contados Se lo digo Y es la malidad Porque la gente comenta Por todo el mundo Este mensaje Que les voy a dar No tengo miedo de crisis Ay, ni de gripe ni terror Tengo más miedo Que el mundo Se quede sin guaguancó Llegó Superman Bailando guaguancó Bailando guaguancó Bailando rock and roll Bailando qué sé yo Llegó Superman Bailando guaguancó Estas son las rumbas Buenas caballeros se formó Llegó Superman Bailando guaguancó Ay, a mí me gusta cantar Y a los que saben escuchar Llegó Superman Bailando guaguancó ¿Dónde están los trovadores Para poderse inspirar? Llegó Superman Bailando guaguancó Y aquí están los que faltaban A ver lo verás que se formó Llegó Superman Bailando guaguancó No tengo miedo de crisis Ni de gripe ni terror Llegó Superman Bailando guaguancó Ay, yo no me pongo vacunas Yo no me creo mentiras Ninguna rondeo Llegó Superman Bailando guaguancó Caramelo 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 Bailando guaguancó Ah Bailando guaguancó Bailando guaguancó Bailando guaguancó Ah, bailando el guaguaco Ah, bailando el guaguaco Ah, bailando el guaguaco